¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Seguramente en los últimos días mucha gente ha empezado a ver cómo a través de X, con la inteligencia artificial de GROC, se pueden crear imágenes de prácticamente cualquier famoso y sin censura. Os estaré poniendo algunos ejemplos. Durante estos días debo reconocer que he visto creaciones de todo tipo, algunas que me han hecho reír y otras que realmente me han puesto los pelos de punta. Ahora bien, esto me ha hecho recordar que también para mucha gente puede ser realmente práctico poder crear imágenes de sí mismos con inteligencia artificial. Sin ir más lejos, os estaré poniendo también algunos ejemplos míos que he ido haciendo durante estos días siguiendo los pasos que os voy a mostrar en el vídeo de hoy. Porque a no ser que seas famoso, crear fotos tuyas con inteligencia artificial no es tan sencillo, o al menos no lo era hasta hoy. Así que, venga, os muestro cómo. Lo primero que debéis hacer es visitar la web que os dejo en la descripción, que es fal.ai, una plataforma que nos permite utilizar modelos de inteligencia artificial de generación de imágenes a través de APIs. De todos modos, como tampoco quiero hablar con demasiados tecnicismos para que este vídeo sea fácil de entender para todo el mundo, no os preocupéis y simplemente seguid las indicaciones que yo os voy a dar. Una vez dentro, veréis que hay una opción que nos permite añadir imágenes. Pues bien, esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es entrenar al modelo Flux con nuestras fotos. Por eso es importante que previo a esto ya tengáis preparada una carpeta en vuestro ordenador con fotos donde, bueno, se os vea bien la cara y a ser posible sin gafas de sol ni nada que pueda luego perjudicar los resultados finales. Yo, por ejemplo, tengo estas fotos ya localizadas que en vuestro caso pueden ser selfies o, como yo, fotos que os hagáis puntualmente con una cámara que os dé cierta calidad, ya que cuanto mejor sea la calidad de las fotos, mejor será el resultado que podamos generar con este modelo de inteligencia artificial. Bien, una vez las añadamos a la plataforma, tendremos que poner una palabra en el campo que dice Trigger Word, que en mi caso podría ser Fernando LMM o cualquier otra palabra que se os ocurra. Y luego darle al botón de Start. Eso sí, antes de darle, veréis que justo debajo os avisa que entrenar este modelo tiene un coste de 2 dólares, lo cual, insisto, puede mereceros la pena si realmente, por vuestro trabajo o lo que sea, vais a generar muchas imágenes de vosotros mismos. A mí, por ejemplo, para miniaturas de mi canal de YouTube me podría venir bien y por eso, en su momento, porque esto lo llevo probando desde hace tiempo, metí unos 20 dólares y así, bueno, pues poder probarlo sin limitaciones porque también tiene en coste la generación de cada imagen. De todos modos, es un coste ínfimo. Creo que son unos 3 o 4 céntimos por imagen. O sea, quizá algo menos. Precisamente para recargar saldo, simplemente os vais a vuestro perfil una vez os registréis. Yo, por ejemplo, me registré con GitHub y aquí veréis que podemos añadir crédito que va desde 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares o una cantidad personalizada. Yo os aconsejo que metáis 10 dólares, ¿vale? Yo creo que con eso, para ir probando, iréis más que sobra. Tanto para el entrenamiento como luego para la generación de imágenes que os daría para unas 4.000 imágenes, así que tardaréis muchísimo en gastarlo. Ahora sí, ya con vuestro saldo en la cuenta, creo que estaréis preparados para entrenar al modelo con vuestras imágenes. De todos modos, debéis saber que cuantas más imágenes y de mejor calidad, mejor, ¿de acuerdo? Yo para esta demo estoy haciéndolo con poquitas fotos, pero obviamente cuantas más siempre va a ser más óptimo. Por supuesto, la cantidad implicará que el entrenamiento dure más o menos, así que eso también tenerlo en cuenta. En mi caso, pues va a tocar ser un poquito pacientes, puede llevar unos pocos minutos. Si os parece, vamos a probar algunos ejemplos con el modelo que yo he entrenado para mí. Venga. Bueno, ya estoy con la interfaz de fal.ai abierta. Cuando entrenéis vuestro modelo, seguramente aquí en el lado derecho os aparecerá, bueno, pues la ruta con el entrenamiento. Esto es el historial de entrenamientos que yo he hecho, porque he estado haciendo muchas pruebas, obviamente. Fijaos que yo ya empecé a entrenar esto hace tres meses cuando hice los primeros experimentos. A mí, para esta demostración, me interesa, por ejemplo, utilizar el más reciente, así que le voy a dar aquí a Run Inference. De esta forma, se me redirige a esta página, donde aquí yo puedo poner el prompt que me interese. Yo, por supuesto, podría seguir trabajando con más funciones que tenemos aquí abajo, pero yo os aconsejo no complicaros para estas demostraciones. Si queréis un vídeo más avanzado, donde podamos ir mostrando lo que hace cada opción, pues ya sabéis, darle visibilidad a este vídeo. Y si tiene muchas visualizaciones, pues haré una segunda parte, ya complicando mucho más todo este proceso. De todos modos, ¿qué os interesa aquí? Bueno, os interesa mantener esta palabra clave siempre en el prompt para que respete el entrenamiento. ¿Vale? Esta, digamos, es la palabra clave que activa vuestro modelo. Y ahora ya, pues simplemente lo que tenemos que hacer es continuar escribiendo la petición que queramos. Yo tengo aquí algunas apuntadas, vamos a ver qué tal lo hace. Por ejemplo, voy a pegar como un caballero medieval con armadura ligera y espada en un bosque mágico al amanecer. Podemos ponerlo en español porque lo entiende, aunque en inglés a veces da mejor resultado. Si estáis en Safari y no queréis complicaros, pues simplemente lo ponéis en español, lo seleccionáis, hacéis clic derecho, le dais a traducir y automáticamente eso os marca inglés. Reemplazáis y ahora ya solo nos quedaría darle a Run. Y vais a ver como de una forma súper rápida va a empezar a generar la imagen. Luego, por supuesto, pues a lo mejor tenemos que generar varios intentos hasta que demos con el que nos guste. Si le damos a esta flechita aquí, podemos ver la imagen con un poquito más de resolución. Y bueno, la verdad que no lo ha hecho nada mal, se parece bastante a mí, el peinado desde luego es idéntico, la forma de la barba y ha respetado bastante bien la petición. ¿Qué nos gusta? Pues podemos darle a este botón de descarga y se descarga la imagen. ¿Qué no nos gusta? Pues podemos volver a hacer otro intento. Le damos a Run y vuelve a generar una nueva imagen. Vamos a ver el resultado. Tardando segunditos. Y ojo, aquí con la capota directamente cerrada. Lo cual, oye, está bastante bien, pero bueno, creo que la gracia es que al final utilice nuestro rostro. Es cierto que el entrenamiento a veces puede fallar y pone el rostro de otra persona, pero en general suele ser bastante acertado. Aquí no sé qué cara ha puesto. Bueno, a ver, si hacemos un poquito de zoom, sí que se parece un poco a mí, aunque en este caso la barba no es la mía. Pero bueno, vamos a hacer otro último intento antes de cambiar de prompt. Venga, vamos allá. Aquí, por cierto, podéis ver el coste que tendría. ¿Ves? 0,03 por megapíxel. Vale, aquí sí que ha puesto mi cara, pero es verdad que el pelo... Claro, me ha puesto melena. Que a ver, ojo, está bien, porque este sería yo con un poquito más de pelo. Vamos a ver. Ahí está, con un semblante bastante serio. Bueno, muy de caballero medieval. No puedo tener la cara que tengo e imponer respeto como si fuera un caballero medieval. La verdad que está bien, está bien. Venga, vamos a cerrar esto y vamos a probar con otro prompt diferente. Por ejemplo, voy a poner el siguiente. Lo voy a poner en español y luego vamos a traducirlo para que así lo entendáis todos. Le voy a decir que quiero ahora crear una imagen mía en un entorno futurista cyberpunk con gafas de neón y luces fluorescentes en un callejón lleno de hologramas. Vale, pues esto lo selecciono, le doy a traducir, reemplazamos y le damos a run. A ver qué tal lo hace. A ver si respeta al 100% el prompt. A veces no es 100% exacto, pero sí que se acerca bastante al resultado. Y a ver, aquí más o menos lo ha hecho también muy bien. Debo decir que me gusta bastante el cómo lo ha hecho. Porque este sería yo con gafas de sol y pelo largo, la verdad. ¿Vale? O sea, la verdad que me gusta muchísimo el resultado. Como veis, es bastante, bastante realista. Este me lo voy a guardar porque me ha gustado. Así que lo guardo. Simplemente lo descargo de esa forma y ya está. Y se me guarda en la carpeta de descargas. Venga, vamos con otro intento antes de pasar a otro prompt. Diferente. ¿Vale? Oye, ni tan mal. Aquí estáis viendo una fotografía mía con un look bastante futurista. Y que, bueno, en realidad respeta bastante bien lo que yo le he pedido. Es verdad que las gafas quizás no son fluorescentes, pero sí que tienen un color bastante chillón. Pero ha respetado bastante lo de las luces de neón y el entorno o la luz así estilo cyberpunk. Así que, otra que me gusta. Venga, me la guardo. Listo. Pues vamos con otro ejemplo. Este no lo tengo apuntado, pero lo he pensado antes cuando iba a grabar el vídeo. Vestido de Papá Noel en el Polo Norte. Vamos a ver. Lo vamos a traducir, que siempre funcionará un poquito mejor. Le damos a Run y vamos a ver el resultado. Casi me ahogo. Por Dios, lo ha hecho muy bien. Es que incluso ha ambientado un poquito la imagen, porque un Papá Noel sin arrugas no sería Papá Noel. Lo ha hecho muy bien. Me gusta el resultado. Oye, estáis viendo cómo estos modelos pueden hacer con vuestras fotos auténticas virguerías. La voy a salvar porque me ha gustado mucho. Venga, vamos con otro ejemplo. Vamos con un superhéroe. Superhéroe, ¿vale? Vamos a poner... Y yo creo que con esto nos podemos hacer más o menos una idea ya para pasar a la despedida. Venga, vamos a traducir. Le voy a pedir que me intente hacer como un superhéroe en un traje épico, con una ciudad iluminada al fondo y rayos en el cielo. Le damos a Run y vamos a ver lo que genera. ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? Vamos a ver el resultado. Ni tan mal. Es verdad que a lo mejor mi cara no se parece tanto como en otros ejemplos, pero es cierto que al final utiliza mi mismo peinado, más o menos la misma forma de mi barba. Es cierto que al final el semblante es más serio, quizás más adaptado a un superhéroe, ¿no? Entiendo que, pues como pasaba antes, que con cómo soy yo ahora mismo, pues no doy las pintas de superhéroe. Pero la verdad que el resultado es buenísimo. Vamos a hacer un último intento. Venga, la verdad que esto engancha. Como veis, vais generando, vais generando y os podéis enganchar aquí una tarde entera generando imágenes vuestras. Bueno, al final es un semblante también serio, pero la imagen es de una tremendísima calidad. Sí, la verdad que el resultado es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. En fin, amigos, creo que con esto os podéis hacer una idea de las capacidades que, bueno, nos brindan una herramienta así cuando la entrenamos con contenido nuestro. Cuanto más, mejor. Cuanto más contenido de entrenamiento le demos, me refiero. Y hasta aquí este vídeo que espero que os haya gustado. Como decía antes, al final, pues esto es prueba y error. Ninguno de estos modelos normalmente te arroja el mejor resultado a la primera. Por eso es importante que recarguéis con cierto saldo en el caso de que queráis generar muchísimas imágenes. También debéis tener en cuenta que cuantas más fotos le carguemos al modelo, mejor será el resultado. Yo os he simplificado mucho el proceso porque no quería hacer el vídeo eterno. Pero, por supuesto, pues que si queréis utilizar este tipo de herramientas en un ámbito mucho más profesional, siempre es mejor un entrenamiento más amplio. De todos modos, por supuesto, este tipo de herramientas se pueden volver mucho más complejas si quisiéramos, pero para el objetivo principal que pretendía en este vídeo, que es que podáis empezar a cacharrear y crear vuestras propias fotos, creo que va más que de sobra. En fin, amigos, dejadme un comentario por favor y un like si os ha gustado, ya que este tipo de interacciones ayuda a que el vídeo posicione mejor y que YouTube se lo muestre a más gente. Así que nada, me haréis un grandísimo favor. Nos vemos muy pronto con más contenidos aquí en La Manzana Mordida porque, ya sabéis, yo soy Fernando y prometo hacerlo. ¡Chao!